Sí, muy buenas tardes y bendiciones a todo el pueblo de San Juan en este sábado 14 de noviembre, noviembre mes de la familia, por lo cual extendemos bendiciones y fuerte abrazo para todas las familias de San Juan de la Maguán y gracias a todos los que nos escuchan por dedicar este espacio para prestar sus oídos y sus corazones a este programa Conquistando Corazones para Cristo. Esta tarde queremos compartir como de costumbre la palabra de Dios, queremos tener una reflexión que nos acerque más a Cristo, que nos haga entender esa revelación que es su palabra y que nos acerque a él de una manera factible. Y esta tarde, como ya había avisado a través de las redes sociales, vamos a estar hablando sobre la memoria y los recuerdos, la memoria y los recuerdos. Y quisiera iniciar con su sagrada palabra en el Salmo 102, el verso 12, donde dice, Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Les repito, Salmo 102, 12, Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Cuando nosotros hablamos de memoria, deberíamos irnos de inmediato al diccionario y el diccionario de la Real Academia Española acata unas 12 definiciones de la palabra memoria, específicamente porque memoria no solamente se está refiriendo a la facultad humana, sino que pudiera ser un relato o un compendio de informaciones de la acción de un equipo o de una persona durante un año o durante un proceso. Pudiera también ser un dispositivo donde se pueden guardar archivos en el área de la tecnología. Pero esta tarde yo quiero hablar de la memoria como facultad humana y de esas 12 definiciones aproximadas que guarda la Real Academia Española. Me gustaría compartir solo dos de ellas que se acogen a mi opinión en esta tarde. La primera es que dice que la memoria es la facultad por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Y hay una segunda definición que tiene que ver con una corriente filosófica y es la corriente escolástica. Acato esta definición porque ustedes saben que la corriente filosófica escolástica subordina la razón a la fe y dice que la filosofía es sierva de la teología, por eso le doy validez a esa definición. Y ellos dicen que la memoria es una de las potencias del alma. Entonces cuando nosotros unimos esas dos definiciones, pudiéramos decir en resumen que la memoria es la potencia del alma que retiene y recuerda los eventos pasados. Es una cualidad de mucha utilidad para el ser humano. Ella registra buenos y malos recuerdos, los cuales pueden usarse luego para traer alegría, otros nos traen tristeza, algunos nos hacen nostálgicos y otros nos sirven de advertencia para próximas acciones en el futuro. Pero una condición propia de la memoria y sine qua non, es que la memoria del ser humano con el paso del tiempo se va deteriorando. Con el paso del tiempo la memoria se va deteriorando. Así que de manera involuntaria, y quisiera que guardaran esa palabra en sus mentes y en sus corazones, de una manera involuntaria, muchos recuerdos se van borrando de nuestras mentes. Y esto es muy particular, o sea, algunos tienen buena memoria a lo largo de sus años y otros tenemos mala memoria no importando la edad que tengamos. Así que eso es un ejercicio que nosotros podíamos hacer en casa de manera particular las personas que nos escuchan a través de la radio. Usted pudiera evaluarse, autoevaluarse y determinar si usted es una persona con buena memoria, tomando en cuenta los años que ha vivido y las experiencias que ha tenido, o si usted es una persona de mala memoria, si a usted las cosas se le van escapando muy rápido, lo que sí quiero dejarle por entendido en esta tarde es que poco a poco, querramos o no querramos de manera involuntaria, esa memoria se va afectando. Y algunos eventos por la propia funcionabilidad de nuestro cerebro, tienen que ir borrando eventos pasados para ir dándole paso a nuevos eventos que se van registrando. Pero Dios, por ser Dios, tiene una memoria que no se atrofia, tiene una memoria que no se cansa. Por eso tomé en cuenta el salmo que leímos al principio, Mas tú Jehová permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Pero hay una capacidad que tiene Dios, y es que de forma selectiva Él puede olvidar. Yo sé que eso al principio parece un poquito chocante, pero es así. Dios olvida de forma selectiva, cosa que los humanos no podemos. Los humanos no podemos olvidar de una manera selectiva. Para los humanos olvidar es un proceso, para Dios es una decisión. Ninguno de nosotros puede decidir olvidar algo en este momento. Si yo le dijera a los Escuche en este momento, que guardaran un número en su memoria en este momento, y cinco o diez minutos después le preguntara, ¿ya lo olvidaste? O sea, el ser humano no puede decidir olvidarlo. Incluso cuando te haga la pregunta, ya lo olvidaste, a los cinco minutos lo que tú vas a hacer es recordar el número específicamente. O sea que nosotros no podemos olvidar de una manera selectiva, pero Dios sí puede hacerlo. ¿Y cómo olvida a Dios? ¿Cuál es la condición que se da para que Dios olvide? Pues existe una única condición. Dios olvida cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Dios solo olvida tus maldades cuando tú le confiesas tus pecados a Él. Dice el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 8, verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias. Eso es el mismo Dios hablando. Él dice, seré propicio a sus injusticias. Y aquí viene la palabra clave como continúa el texto. Dice el Señor mismo, si ustedes confiesan sus pecados, yo nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Él decide olvidar nuestros pecados y nosotros le confesamos. Y en el Antiguo Testamento, leyendo al profeta Isaías, me topé con esta cita del capítulo 43, verso 25, que dice, Yo, Jehová hablando, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Otra vez vemos a Dios hablando, diciendo que Él de una manera autoritaria y bien decidida, ha planificado olvidar nuestros pecados cuando nosotros decidimos confesarlo a Él. Tal vez nosotros por ser humanos, hemos olvidado muchas cosas buenas y malas que hemos hecho. Y a veces nos alegran no recordar incluso esas cosas malas que hemos hecho, porque si no recordamos esas cosas malas, tendemos a definirnos como buenas personas. Si olvidamos todos esos malos pasos que hemos dado, podemos decir, Ah, pero yo he sido un buen hombre, he sido una buena mujer en verdad, porque todo lo que recuerdo haber hecho ha sido bueno. Yo no recuerdo muchas de las cosas malas que he hecho. Pero si esas cosas malas que tú has hecho, aunque no las recuerdes, no han sido confesadas, Dios sí las recuerda. Aunque tú la hayas olvidado, Dios sí las recuerda. Y al terminar nuestros días en esta tierra, nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Él. Y ahí Él traerá memoria todos nuestros actos, sean buenos o sean malos. Él traerá memoria al presente, te lo traerá al pensamiento. Todos nuestros actos, todos tus actos, sean buenos y sean malos, aún los malos que tú has olvidado con el tiempo. Entonces allá cuando te presenten todo lo malo que has hecho, dirás, Yo, y yo hice eso, pero no lo recuerdo. Pero Dios sí lo recuerda y sí lo recordará. Por lo que sí queremos que nuestros malos actos, que esas malas acciones que durante toda nuestra vida hemos hecho, no sean traídas a nuestra memoria delante de Dios. Tenemos que procurar que Dios las olvide. Tenemos que hacer, dar el paso necesario y único que hay que dar para que Dios olvide nuestros pecados y nuestras iniquidades. Y la única forma de que Él la olvide es nosotros confesando nuestros pecados ante Él y aceptarlo a Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor, porque nos salvará de la condena en el juicio final. Si hacemos eso, entonces Dios dirá, como dice el libro de Hebreo que mencionamos hace un ratito, Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Pidámosle a Dios que nos dé una nueva memoria que nos permita recordar nuestros malos actos tal cual para que podamos confesarlo y sea Él el que lo olvide a consecuencia de nuestra confesión. Pero pidamos también a Dios que nos dé una buena memoria, unos buenos recuerdos, para nunca olvidar las cosas buenas que Dios el Padre ha hecho por nosotros y nosotros ser agradecidos por sus bendiciones. El salmista David lo decía y le rogaba a Dios que le permitiera nunca olvidar esos buenos actos que el Señor había hecho en su vida con tal de Él agradecérselo cada mañana. El mismo Salmo 103 del salmista David, verso 2, dice David reclamándole a su alma, le decía Esa es una forma en la que Dios opera en nuestro favor y es una forma muy marcada entre la memoria del ser humano que es lábil y la memoria de Dios que es perpetua. La memoria del hombre que se puede justificar a costa de haber olvidado sus malos actos, pero la memoria de Dios que es perfecta y recordará todos nuestros malos actos. Pero una condición sine qua non que el ser humano puede hacer es confesar sus pecados porque es la única vía que conseguirá para que Dios pueda olvidar nuestras maldades, olvidar nuestras iniquidades y hacerse propicio a nuestros pecados. Así que quiero dejarte reflexionar si en este momento tú estás dispuesto a pedir una memoria a Dios que te permita recordar sus buenos actos, pero que te permita también recordar tus malos actos para confesarlos ante Él y que sea Él el que en este momento pueda perdonar. Que Dios te bendiga a mi grande.